¿Con ganas de fútbol hoy? ¿Qué os ha parecido el último fichaje que hemos hecho? ¿No lo conocéis? ¿Brasana del Betis? ¿Creéis que va a aportar? ¿Y qué sensaciones tenéis para hoy? Sí, ¿mejor que el otro día contra el Betis o...? Sí, sí, sí. ¿Y un pronóstico? 12. ¿2-0? 1-0. ¿1-0? 1-2. ¿1-2? 2-1. ¿2-1? Ah, pues nada, gracias chicos, un saludo. Buenas tardes. ¿Qué tal, con ganas de fútbol? Hombre, claro. ¿Sí? Sí. ¿Qué te parece el último fichaje que hemos hecho antes del cierre de verano? Que todo se verá según los mejores que marque, ¿no? Sí, bueno, medio centro. De todas formas, ¿crees que organizar el juego, más contención? ¿Contención? ¿Contención? Bueno, ¿y qué sensaciones para hoy? Ganar 1-0. ¿1-0? Todos los cuatro últimos partidos han sido 1-0, 0-1, 0-1, 1-0, pues nosotras. Muy bien. ¿Y tú qué tal? Muy bien. ¿También con ganas de fútbol? Sí. ¿Y resultado para hoy? Sí, ganas de fútbol. Sí, buenas sensaciones entonces. Sí. Venga, gracias chicos. Un saludo. ¿Qué tal? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Qué? ¿Ganas de fútbol ya esta tarde? Sí. Yo el primer partido. ¿El primer partido de este año? ¿Te has pillado todo de vacaciones? Efectivamente. Bueno, ¿y qué? ¿Y esta semana hemos hecho el último fichaje de verano? ¿Qué te parece? Ah, pues no lo sé. Ya te diré. De aquí a un par de meses te digo, me preguntas otra vez. ¿Esperabas alguna cosita más? No. No. A ver, somos lo que somos. Buena plantilla. ¿Hemos quedado? Normal. Normal. Tirando a buena, no creo. ¿Sensaciones para hoy? Bueno, difícil. Ya se verá cómo empieza el partido, pero esperemos que ganemos. Sí. ¿Un pronóstico para hoy? 1-0. 1-0. ¿Y tú? Yo, 2-0. 2-0. Venga, pues muchísimas gracias. Si juegan como la segunda parte, como jugaron el otro día. ¿En Tarpetis? Sí. 2-0. Sí, jugaron muy bien la segunda parte. Venga, oye, pues muchísimas gracias. Muy bien. Venga. Venga.